hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos con un nuevo gameplay de este maravilloso juego que se llama raft mira dónde va el tiburón asqueroso vamos a ver qué podemos hacer y en esta ha iniciado una nueva ha iniciado una nueva temporada ya que mi otro personaje se había muerto yo creo que murió ahogado y a la vez mordido por el tiburón he comenzado antes para ir avanzando un poco de volumen he comenzado antes para ir avanzando y mirar lo que tengo más o menos tengo esta he hecho y tengo estos casi que llenos estos baúles ok tengo hasta cocos ya que sacado cocos de aquí hice una pequeña alberca por decirlo de esa manera para para poder pescar aquí tengo toda esta comida mira por comida no me voy a morir qué te parece pues tengo todo esto como veis para con redes para poder pillar material mira 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 me canso de pillar material y aquí tengo el tiburón activo 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 mirándome pues lo que hago yo ahora vamos a aplicar un poco de esto ha caído un coco se suelen ir no te vayas tengo que mantener a rayas tiburón porque me quiere comer y le saco buena carne al tiburón muy buena carne bueno antes que nada quería saludar a mucha gente que me sigue mucha gente que está muy 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 atenta a mis vídeos y lo agradezco muchísimo donde está también quería darnos las gracias por el tiempo que está siempre allí escuchando mis vídeos y el bicho está del otro lado viene un poco de miedo y bueno intento hacer lo mejor posible sobre todo distraeros hay un juego que me está matando mucho y está en oferta no sé si hacer un gameplay de él si pillarlo en steam y es una sorpresa no voy a decir nada todavía es un juego que no es muy nuevo es de supervivencia y me llama mucho la atención se me va el coco se me va el coco con un poquito no se va puede ser el tiburón está por venir a la una cuantas vueltas y creo que ya toca venir esperamos a sembrar un poco esto a veces este está por venir bueno mientras viene voy a poner aquí más cocos estos sirven para beber madera estoy a tope de madera vale perfecto mira un coco que se me escapó pues éste me lo voy a beber ok dónde está se está acercando a normalmente no sé no es que se acerque tanto pero pero voy a prepararme porque está por venir y cuando lo matas te da muchísima muchísima carne es de verdad bastante bien porque te ahorras mucho de estar pescando bueno yo me dediqué un poco a pescar aquí en esta alberca que hice aquí ahí viene no todavía no me dediqué a pescar un poco en la alberca esta y saque bastante pescado vino lo que tengo de pescado una gran cantidad ahora me va a dar un poco de sed me vemos está por venir no sé pues yo tengo unos cuantos vasitos ya preparados preparados para hacer el agua filtrada y poder poder sobrevivir tengo bastante comida también ahora cuando le golpeé al tiburón porque me va a venir ya le toca vamos a poner aquí una fundación ah no puedo ahí viene ves te lo dije ahí muerde toma uno dos y suelen ser tres golpes y se va vale pues todavía no lo pude matar vamos a hacer unas unas cuerditas de estas y vamos a hacer un fundación aquí vamos a alargar un poco aquí luego voy a alargar hacia allá un poco más alargar toda esta sección de pesca con mallas porque porque me da mucho material lo que pasa es que me estoy llenando de material ahí viene el bicho está muy cerca yo creo que si caigo me mata vamos a ver un poco arriba tengo mucho 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 material preocupante a ver arriba pues tengo aquí estos tres para cocinar vamos a hacer aquí dos más de estos ponemos aquí en el tres ok uno aquí y el otro aquí ahora vamos a poner bien esta ay lo puse al revés que gracioso es igual aquí vamos a poner madera ok abajo esta quiere venir bueno tengo suficiente comida tengo suficiente comida perdón comida y bebida voy a coger estas patatas y voy a comer patatas hasta llegar a tope de saciedad ok ahora bajemos el agüita ok donde está más que todo porque lo quiero matar me da igual que muerda un poco porque tengo suficiente que me caigo suficiente foundation pero lo que quiero es matarlo más que caer quiero matarlo ok pues tenemos otra agüita hecha vamos a cocinar esta patata ok bueno pues quiero cerrar un poco aquí vamos a hacer la foundation que me hace falta ok y vamos a hacer una especie de pared de este estilo no hace falta madera pero bueno se pillan fácil no está no está que me lo machaco ahora es verdad que se consume muy rápido el agua y la comida es verdad este juego muy rápido mira toda la madera todo el material que he pillado así que esto es lo primero que es importante hacer alargar alargarlo mucho yo lo primero lo alargué lo hice a lo largo así como lo veis ahora y luego le hice a la profundidad hacia atrás primero lo alargué aquí e hice todas estas mallas como redes y fui pillando material y fui pillando material y es la única manera es la única manera de agrandarte ok ok pues mira esto tengo un problema y no me había fijado que como mato al bicho si me viene a atacar no me había fijado no me había fijado no me había fijado no me había fijado eso me dolió esa red me ha dolido porque pensé que tenía todo reforzado que pena no pasa nada porque tengo otra para poner sólo puede tener materiales pero me molesta que me fastidia mucho que me hayan roto eso bueno espero que te guste lo que estoy haciendo estoy agrandando un poco esto pero esto lleva horas de juego porque es ir currándotelo es ir buscándote los materiales como estoy haciendo ahora me he dedicado a cocinar me he dedicado a cocinar mira todas las cosas que tengo aquí de comida es decir para no dedicarme luego a buscar comida sino buscar simplemente materiales se escucha un poco fuerte las teclas de mi teclado pero es que es un poco antiguo y se quedan pegadas algunas teclas bueno nada gente espero que te haya gustado dale un like si te ha gustado coméntalo compártelo y que rara esta ventana que dice aquí verdad bueno no sé si cerrarla completa mejor a ver tierra a la vista no no hay tierra pero hay un tiburón voy a provocarlo wow jaja ahí viene, ahí viene bueno nada gracias por estar allí gracias por tu tiempo uy que me caigo compártelo coméntalo y nos vemos en un próximo gameplay gracias, gracias de nuevo hasta la próxima chao gente t B syniers chau 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 Gracias por ver el video.